Vamos a practicar lo que has aprendido. Coge lápiz y papel y dibuja este diagrama parte todo. Para el vídeo un momento. ¿Ya lo tienes? Ahora completa con los círculos que faltan. Si te has fijado, te habrás dado cuenta que falta el total. Así que cuenta los círculos que tienes en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5 y dibújalos en la parte de arriba. ¿Lo habías hecho así? Vamos con otro ejemplo. Dibuja este nuevo diagrama parte todo. Y completa con los círculos que faltan. No olvides que para que un diagrama esté bien hecho, tiene que tener la misma cantidad de círculos arriba que abajo. En este diagrama nos falta una de las partes. Vamos a ver cómo resolverlo. Empezamos contando los círculos de arriba. Muy bien. Como ves, hay 6. Ahora contaremos los círculos de abajo. Tenemos que seguir dibujando círculos hasta tener la misma cantidad que arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a terminar este tipo de ejercicios con este diagrama al que tienes que prestar mucha atención. Copia el diagrama. ¿Cuántos círculos vas a dibujar en la parte que falta? Correcto. Correcto. En este diagrama no hemos necesitado dibujar ningún círculo, porque al contar la parte de arriba tenemos 7 y al contar la parte de abajo también tenemos 7. Así que no es necesario hacer ningún dibujo. Ahora vamos a trabajar el diagrama parte todo con números. Tenemos que recordar dos cosas importantes. Parte más parte es igual a total y total menos parte es igual a la otra parte. En este ejemplo vamos a ver cómo hallar el número que falta. Vemos que no tenemos una parte. La manera de resolverlo es haciendo una resta. Al total se le quita la parte que conocemos y descubriremos la parte que nos falta. Veamos otro ejemplo. Ahora la parte que nos falta es el total. La operación que tenemos que hacer para resolverlo es una suma. Parte más parte igual al total. Ahora te toca a ti. Copia en el papel estos diagramas y descubre si tienes que sumar o restar para resolverlos. Aquí tienes los resultados. Puedes seguir practicando en tu libro. ¡SuscrMac!